... Bueno, queridos espectadores de nuestro querido Amar es para siempre. Todo tiene su fin y Víctor Reyes ha terminado ya en este plató y en esta gran serie. ¿Y qué tiene que decir Juanjo de Víctor Reyes? Si Víctor Reyes de Juanjo nunca lo sabremos, pero yo sí puedo hablar de Víctor Reyes. Quiero decir que ha sido un placer estar aquí durante un año. Tener estos compañeros y ha sido un aprendizaje, una gran escuela. He tenido un personaje precioso, muy bonito, desde el principio a fin. Todos me preguntáis por la calle si Víctor Reyes era malo, si no, al final habéis visto que tenía un corazón muy grande. Lo que pasa es que la vida la había hecho sufrir mucho y pienso que el final ha sido increíble. Ha sido un final impresionante. Hay que felicitar a los guionistas. ¿Ahora ya se puede contar o no? Sí, ya puedo contar más o menos. Bueno, pues lo veo entre cine negro, tiene momentos Casa Blanca, también tiene momentos de tiroteos impresionantes, está muy bien. Y bueno, que aunque yo me voy, ya sabéis que la serie sigue y que todo lo que guardaré de aquí, de este equipo y de estos meses de rodaje será bueno. Y un gran aprendizaje y una escuela y que voy a echar mucho de menos a todo el mundo. Y también a Víctor Reyes. Pero nos encontraremos en el camino. Un beso muy grande. Y una pregunta, la ropa la tengo que devolver, me la llevo a casa. ¿Qué hago con todo esto? La ropa, el cinturón, el reloj con la imagen de mi mujer y un tiro que me salvó la vida. ¿Qué hago? Dime. ¿Qué hago? Con los zapatos.